Ahí está para el cara de escuela Bailando, gozando, una vueltecita, otra vueltecita Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras A bailar, a bailar, chicas Cántale ¡Vamos! Bailando, gozando, una vueltecita, otra vueltecita Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras Eso sí, eso no, ahí están las chicas solteras ¡Baila, baila, baila! ¡No se nos agosta! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Baila! ¡Ahora sí no baila! ¡Pues ahora sí no baila! ¡Solta tanto mis penas! ¡Eh, un bebé soñero! ¡Baila, baila, baila! ¡No se nos agosta! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Esta es la verdad, музé, un bebé soñero! ¡Ahora sí no baila! ¡No se nos agosta! ¡Cala tanto mis penas! ¡Vueltecita, vueltecita! Alza la mano si te gusta bailar, alza la mano si te gusta gozar, alza la mano si te gusta bailar, un pasito chévere, chévere, otra pasita chévere, chévere, a eso. ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Ahí está! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Saludos, saludos Gladys! ¡Gracias! ¡Chawoya! ¡Para Aireys! ¡Para! ¡El abuelo que está bailando! ¡Vamos! ¡Vamos a ir ahorita ahí donde está la abuelita bailando! ¡Saludos para ti hermosa Gladys! ¡Para Payco de Enriquez! ¡Saludos, saludos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡A bailar a gozar a gozar amigos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gosta la vida! ¡Que la vida es una sola! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí están los hinches de Alianza! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Ahí están los hinches de Alianza Lima! ¡Ahí estoy! ¡Ya se vienen a bailar, a bailar, a zapatear! ¡Van a zapatear, amigos! ¡Van a zapatear! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Eh! 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 ¡Báilate, góstate, góstate, báilate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡De costadito, de costadito! ¡Báilate, gozando, gozando, bailando! ¡Eso sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Ahí está, está calentando! ¡Eh! 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 ¡Está calentando! ¡Eh! 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 Ay, la tela pateadito, zapateadito, decostadito, decostadito, ¡eso sí! Ay, esa guapillita. Eso, eso, eso. Ay, ya. Gracias, gracias, gracias. Bravo, bravísimo. Ya están calentando acá las chicas, están calentando. Recién, recién. Norte y se ponen seis. Vamos a dar poca, no, 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 no. ¡Yo también te voy a dar poca, no! ¿Qué es lo que me gusta, no? Tenga, yo también te voy a dar poca. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está la vecina Vale? ¿Quién es la vecina Vale? ¿Quién es la vecina Vale? ¿Quién es la vecina Vale? Argentina no es vecina, es. Ay, acá le manda saludos Gladys Chahuaya. Dice eso, vecina Vale. Báilate, gózate. Vecina Vale. La vecina Vale. Saludos para la familia Quispe Segama, Víctor Alfonso Quispe. La vecina Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Mira como baila Valentina! ¡Mira como goza Valentina! ¡Mira como baila Valentina! ¡Así goza Valentina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Mira cómo baila! ¡Eh! 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 ¡Chicas solteras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vueltecita! 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 ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Vueltecita! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Más abajo! ¡Para abajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta el piso, hasta el piso, va bien! ¡Eh! ¡Hombritos, hombritos, hombritos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, eso, eso! ¡Eh, eso! ¡Eh, eso, de cita sensual! ¡Otra voltecita sensual! ¡Ahí están las chicas solteras! ¡Cero kilómetros! ¡Como baila, como goza! ¡Eh, eh, eso, de eso, de eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Voltecita, voltecita! ¡Voltecita, voltecita, voltecita! ¡Eso! ¡Como goza, como baila! ¡Si así trabajara! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Le falta, le falta el valor! ¡Sírvele lleno, por favor! ¡¿Dónde está? ¡Nónde está! ¡Dónde está la rica cerveza? ¡Gracias! 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 ¿Cómo es posible este suceso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Báilate! ¡Gózate! ¡Eso! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Qué rico y sabroso! ¡Báilen! ¡Báilen, chicas! ¡Eso! ¡Chicas solteras! ¡Pero no para cualquiera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Van! ¡Eso! 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 ¡Van! ¡Eso! ¡Eso! y salud salud eso, eso, ahí está, sírvele lleno, sírvele lleno mira como toma Keyla mira como toma Keyla sírvele lleno, eh, eso ayudar a la familia Benítez eh, eh, eso, eso eh es ah helena ¡Vamos, vamos! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Salud, salud! ¡Ah! ¡Hola, hola! A ver equipo de Sonüláo tu mismo eres tu pai tú mismo eres para poder trabajar bonito por M guy ¡Hola, hola! Hola, hola Hola, hola Ahí está ¿Y dónde están las chicas solteras? Hay chicas solteras ¿No hay chicas solteras? Ahí están mis chicas solteritas Están dejando sus pozos Y las chicas solteras Solteras ¿Qué son las chicas solteras? No, solteras Ahí está No importa, pero aunque sea de segunda mano Pero ya no importancia Muy buenas noches maestras Una tercerita más maestras y comencemos Vamos a hacer tres churras por la cumpleañera ¿Me acompañas ya? ¡Tres churras por la cumpleañera! ¡Yují! 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 ¡Bueno! ¿Qué cariño? Muchísimas gracias a Maure Benítez ¿Dónde está Maure Benítez? Está tomando nuestra semana Oscar Enríquez Muchísimas gracias Maurito Benítez Vamos a comenzar maestros La Besta Internacional Identidad Identidad del Perú ¡Istimidad! ¡Claro! ¡Vete al cinto pues! ¡Vete al cinto papá! ¡Besa de mesa! ¡Le tocó la primera vez! ¡Adiós! ¡Oh papá! ¡Aquí nos está diciendo la Besta papá! ¡Tú mismo eres! ¡Beso! 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 ¡Gustado! 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 ¿Quién me está probando más? ¿Las mujeres o los barones? ¡Los barones! Vamos a hacer, a ver. ¡Vance y bruna frente a los barones! ¡Por eso yo siempre digo, arriba, los barones son chicas, las mujeres. Con la derecha, Cebarrita. No te importa si yo tomo, si yo veo a esos que yo tengo, esto es mi plan. Ahí está, las mujeres están siempre arriba. ¡Aguita! ¡Salud, salud para Gladys Chihuahua, gracias! ¡Aguita! ¡A su peor ya supe! ¡Me va a botar el piano! ¡Abrí! ¡Abrí, la abrí, la abrí! ¡Abrí, la abrí, la abrí! ¡Abrí, la abrí, la abrí! ¡Abrí, la abrí, la abrí, la abrí! ¡Lo que está grabando está bocas! ¡Pasó ya sus peticiones! ¿Cómo te importa si le acabas... Si le besas, la cantabas. Si ahí no vamos a cantar! ¡Mama Abeniti... Báila, baila, baila. Hazte a bailar porque sin 10 años nos cuenta de todas dos días. ¡Gracias! ¡Abrí, la abrí, la abrí! ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo? ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? 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 Góstate Gózate, 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 báílate, obey, báilats, einta, gozate, 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 báilats, gozate, be ¡Saludamos a Kennedy Benítez por los Estados Unidos! ¡Eso! ¡El encreído de casa Aldair Asto Benítez, el único encreído de casa! ¡Saludos para el encreído de casa Aldair Asto Benítez! ¡Ahí está! ¡Eh, eh! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Pero con la punta de hazle con el tanto! ¡Báilate, gozate, gozate, báilate! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bailando, vamos! ¡Vamos, ando, ando, bailando, 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 vamos, ando! ¡Eso sí! ¡Ahí está! ¡Mamadito! ¡Yo quiero saber si se canzaron! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Vamos a ganar a Saniaguitos y ahora despedirnos de nuestros ojos! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Oye, Chiquito! ¡Sí, venó, maestros! ¡Sí, venó! ¡Sí, venó! ¡Sí, venó! ¡Sí, venó! Así bonitos, de bonitos. ¿Qué a mi amorcito? Salud, salud. Salud por esas cochinadas que nunca nos supieron valer hacia el mundo. Cierre, yo no sé si esto es mala suerte. A mí, yo no tengo suerte en el amor. ¿Sabes por qué? Si no es soltera, es pasado. Si no, me la muevo de mi boca. ¡Vamos ya a la china! ¡Vamos, maestros! La gran fuerza internacional y de cuidado del Perú y de batida en el centro. ¡Vamos, gustaditos! ¡Vamos, gustaditos! ¡Vamos, gustaditos! ¡Vamos, gustaditos! ¡Vamos, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Vas a trabajar, cheteja! ¡Gracias, usted, patiente! ¡Para la familia, chita mía! ¿Dónde está la familia, chita mía? ¡Ahí está la familia, chita mía! ¡Oscar Enríquez! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bandecita! 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 ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vandecita! ¿Sel sol? Gracias, hermanito, sea lo que seas. Yo voy a ser el profesor, gracias a ti, hermano. Y me voy a ser tranquilo. ¡Vamos, vamos, a solteros! Gracias a la benedicta y la benedicta de Enrique. Gracias a la benedicta y la benedicta de Enrique y la benedicta de Enrique y la benedicta de Enrique. 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 Enrique y la benedicta de Enrique y la benedicta de Enrique. Enrique y la benedicta de Enrique y la benedicta de Enrique y la benedicta de Enrique. Enrique y la benedicta de Enrique y la benedicta de Enrique. Y ya está mi amor, gracias a la benedicta de Enrique y la benedicta de Enrique y la benedicta de Enrique y la benedicta de Enrique. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Bailamos! ¡Ahí está! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Ya no quiero llorar, tío Alex, ya no quiero llorar, tío Alex, mándame, mándame un cariño. Un cariño de Estados Unidos, hermanito, hermanito, ahí está, tú lo que has querido, ahí está, mamá, feliz de la vida, gracias, hermano, gracias. Están pidiendo un cariño de Estados Unidos, primo, no hay de mi lado, tío, primo. Gracias, hermano, fene, diferentes, riquezas, gracias, mil gracias de corazón, hermano. Ahí está, como tú querías, esa mamá, sus amistades de la presa pasada están ahí, hermanito, gracias a ti, a estas fiestas, gracias, mientras tu mamá está vivo, somos dos, tú y yo no da más, hermanito. Agradecer de corazón por darte, Dios, que está en vivo, gracias, hermanito. Y también felicidad por estudiar la salud de la vida, que nos cueste lo más bonito, don Marín, que estás, gracias, hermanito. Salud, salud mami, salud, salud. Saludos a mis cepilladitos, cepilladitos. ¡Ay, está! ¡Saludos, saludos! Vamos a tomar. Me tomé por mi hermana. Ahora me tomé por mi esposo. Mi esposo también está en el asunto. ¡Ay, está! ¡Estamos bailando! ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡Cántalo! ¡No te mereces! ¡Que no es por romance! ¡Que no es por el mar! ¡Cuán eres interesada! ¡Habías tenido! ¡Y yo qué pensaba! ¡Dejándome contigo! ¡Cuán eres interesada! ¡Habías tenido! ¡Y yo qué pensaba! ¡Dejándome contigo! ¡Ay, María! ¡Por favor! ¡Dicen que mi amor no te lo necesitan! ¡Está bien enamorada de ti! ¡Ay, está! ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Y yo qué pensaba! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cántalo! ¡Cántale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombritos, hombritos, empateaditos! ¡Ey, ey! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Eso sí! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Gracias, gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bailá! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!